bueno bienvenidos a territorio paraíso el día de hoy les tengo para la venta una hermosa casa campestre pero es que me están desconcentrando estos hermosos parapentes mira se va a aterrizar ven sabe va con acompañante no un parche eso está en algún estadito y lo mejor de todo quiero decirles que estamos en la zona de aterrizaje de aquí de parapentes de santa elena el cerrito valle del cauca ya está aterrizando un parche total que tienes que vivir en nuestro territorio paraíso y voy a entrar en detalle miren tenemos una finca ubicada aquí muy cerca a santa elena pero también muy cerquita aquí de todo el sector turístico de aquí de los eibos tablones de la vida también que nos comunica a todo a tienda nueva a tienda nueva y lo mejor de todo hay que a tan solo a unos 10 minutos de los cinco voladeros de parapente de aquí del territorio paraíso ubicado aquí en santa elena el cerrito valle del cauca y lo mejor de todo estamos en una parcelación abierta que contamos con excelentes vecinos muchas construcciones por dicho no hables detalles de esos buenos vecinos que tenemos aquí pero si de esta hermosa finca tenemos un área construida de 170 metros cuadrados tenemos dos niveles una casa muy bonita con muy buenos acabados y algo también que me encanta es que tienen muchos árboles brutales miren entrar se puede entrar a aprovechar los palos de aguacate de naranja por acá tenemos un árbol que apenas está creciendo que este es un árbol de de la papita roja dice como es que llama el pomarrosa de pomarrosa limón mandarina mire este árbol como está cargado de limón mandarina hasta el limóncito verán más ricos por acá tenemos guayaba un aseimba y eso una aceipa una silla de seis va chiquita bien bonita no por la cala que tiene las pinas a no hoy es que no están las seis van solo la enseguida hay las seis baixa y ahí claro mirado y mi vida y esta cual eso también una seis países mira la vea es que tiene ya si ya tiene otra vez tiene no No, tiene dos y esta sí es de árbol del pan B, este que está escondido acá atrás. Bueno, ya estamos dando. Y lo mejor de todo, atrás de la finca también hay unas guanabanotas, tiene otros palos de aguacate que ya apenas van a arrancar en la producción. Pero hoy les vamos a dar, quiero darte la que te queda hasta el final de este video y veas la Casa Finca Villa Esperanza. Un terreno de 700 metros cuadrados y construidos tenemos 170, entonces espacio súper amplio. Aquí este lote se supo aprovechar muy bien porque la casa se hizo en L y se hizo en la parte de atrás. Entonces se aprovecharon mucho el espacio y por eso es que se ve tan grande. Aquí tenemos una sala estar súper amplia, la cual aquí podemos celebrar cumpleaños, matrimonios, disfrutar aquí con toda la familia. Mejor dicho, aquí hemos organizado todo el combo familiar. Estos arbolitos que le gustan a mi hermana, ¿cómo es que llaman? Eso es Carboneros. El Carboneros da una frescura increíble y algo adicional. El cuarto principal tiene un balcón que nos permite una visual hacia todo el Valle del Cauca. Entonces, venga, ahora les termino de mostrar aquí. Tenemos espacios totalmente abiertos. La cocina, el comedor y la sala. Y la zona de aseo que está en la parte de acá atrás, bien escondidita. Que si uno no abre la puerta, no se da cuenta que está ahí. Entonces, aquí tenemos la cocina, todos sus gabinetes en madera. Muy buenos espacios, como le digo yo. Servicio de energía, de agua. La casa está muy bien cimentada. Muy bonitos pisos en cerámica. Y la estructura del techo es estructura metálica con teja de ternil. ¿Listo? Aquí tenemos un baño social. Aquí un baño social y con su ducha de agua caliente. ¿Listo? Aquí están las tres habitaciones. Aquí tenemos habitación 1. Habitación súper amplia. Frescamente caben dos camas de 1.20 con sus clóset en madera. Aquí tenemos habitación 2. También todos los cuartos tienen este tipo de clóset en madera que es muy bueno, muy fino y muy buena madera. ¿Listo? Véanle si acá hace frío, ¿no? Sí, aquí hace frío. Aquí hay que tener cobijita de 7 tigres. Porque esta zona, como estamos más pegados a la cordillera central, entonces hace mucho más frío. Esta habitación comparte este baño. El baño es súper amplio. Y acá al fondo está la habitación 3. Miren, es bastante grande. La finca está construida en material de ladrillo. Ladrillo a la vista. El cual pues hace ver que la casa sea muy, pero muy campestre. Recuerden que esta finca la estamos dando por un valor de 500 millones de pesos. Y estamos pues muy cerquita pues aquí a Santelena. Y aquí a Santelena estamos por allá unos 10 minuticos a la Hacienda del Paraíso a 5. Y este viene siendo el ingreso para el segundo nivel donde tenemos el cuarto principal. Bueno, entonces aquí está la oficina del profesor. Felicitaciones a todo el gremio de profesores de las universidades. Dios los bendiga. Mejor dicho, gracias a ustedes que estamos aquí haciendo videítos. Pero sí, mil y mil felicitaciones. Bueno, acá les quiero contar, vean. Aquí tenemos el cuarto principal. Es un cuarto súper amplio. Cuenta aquí con su closer, tanto para el caballero, la ama y su baño totalmente privado. Algo bien curioso de ese sector es que la valorización. La valorización es algo que hacer una buena inversión, donde el crecimiento cada día sigue aumentando. Es muy, pero muy bueno. Aquí enseguida, como les decía yo, tenemos 5 voladeros de parapente. Y casi el 90% aterriza aquí a media cuadrita, vean. Cuando ustedes están viendo ahí, ahí está el aterrizadero. Entonces, hay una alta demanda de personas que andan buscando fincas en alquiler. Fincas de pronto para hospedar a todos los extranjeros que nos visitan en este sector. Entonces, por lo regular, uno siempre busca temas de alquiler cerca, donde uno va a volar. Entonces, o el aterrizadero. Entonces, estas opciones de aquí, lastimosamente, pues no hay muchas personas que tienen su finca aquí, pero las tienen, es para su descanso. Entonces, no han visto de pronto más allá lo de la proyección. Así de pronto como una señora que sí lo está haciendo en este momento. Entonces, muy buenas opciones. Aquí, como les digo yo, tenemos vista hacia toda la cordillera central, donde el clima cambia de un momento a otro, como en estos momenticos. Entonces, miren que está bajando la fresca en estos momenticos. Está bajando ya la nieblina y empezó a llovinar. Entonces, por aquí uno lo único que escucha es paz, tranquilidad, unos hermosos paisajes. Y es de este balcón. Usted podrá sentir, pues ya... ¿Usted imaginará, le decía, ahorita en enero, como estaba vestido este cielo de color? No, y para acá no. Porque se hace los... Se hace el torneo de parapentismo, ¿no? Sí, acá se está haciendo ya dos veces en el año, ¿no? Y que aquí lo puedes hacer porque es una parcelación abierta. Entonces, no va a tener el problema de que... Porque pues en parcelaciones cerradas no se puede hacer, por lo que hay un reglamento, ¿no? Claro, pero hablas del tema de alquiler, ¿no? Aquí sí lo podrías hacer. Sí, aquí sí lo puedes hacer. Lo podrías hacer. Y pues, supongamos, lo que ustedes ven allí, hasta la cancha, allí hay un restaurante, y también funciona como hotel, pero no van a abasto. No van a abasto. Es más, al dueño le dijeron que por qué no alquilaba las tres habitaciones que le quedan disponibles. No, yo no me voy a ocupar una. Entonces, otra condición, otra buena noticia, es que aquí se acepta permuta, ¿no? En la ciudad de Palmira, o también se recibe plata por fuera del país, o si de pronto tiene una camionetica también, le digo yo, y negociante, mejor dicho. Y algo que me encanta de este balcón, es su hermoso paisajismo, que yo creo que por eso, o todas en últimas, hacer su casa en L, y sí o sí dejar un balcón y aprovechar todo el hermoso paisaje hacia el Valle del Cauca. Bueno, entonces, continuando con el recorrido de la casa, vamos a mostrarles otro baño social que tenemos. Y la casa tiene pasillo para andar sobre, tiene pasillo para recorrer toda la casa por la parte de atrás, ya les mostramos. Tiene muy buenas zonas verdes, aquí frescamente una canchita, muy buena zona de parqueadero. Tenemos, pillaste la piscina, ¿no? Tenemos piscina también, ahí a la entrada. Ahorita les damos más detalles acerca de ella. Y aquí van a encontrar un lavamanos y un baño social. ¿Listo? Y en la parte de atrás, otra zona de aseo. Y el cuarto de San Alejo, que por cierto es una zona muy amplia, la cual puede sirve para guardar herramientas, de pronto está para colgar la ropita, absolutamente todo. Y aquí es donde yo les decía, miren, vean, por la parte de aquí atrás, está el pasillo y miren las guanabanas acá. Las guanabanotas. Y voltea por acá que pues se aprecia mejor. Incluso esta ya está brillosa, esa ya casi está. Marbolitos frutales, matas de plátano, limón, un palo de chirimoya. Acá no se ve ya casi, ¿no? Pues la verdad es que en la casa paga por ahorita los palos de la mata de plátano. Había uno grandísimo que nosotros llevamos del color a comer. Uy, sí, me acuerdo de mi papito, me acuerdo de ese. Y aquí hay otro palo de naranja y aguacate. Y tenemos un tanque de reserva de agua. El cual pues, aquí el agua es muy económica, se paga 6 mil pesos. 15 mil subió ahorita. Sí, a 15 mil pesos, pero está aforada. Ajá, tiene aforo. Entonces es muy, pero muy económica. Y es potable, ¿no? Ajá. Él acá da una entradita ahí con el vecino, que también muy buen vecino, otro de la universidad. Entonces, cuando es para visitarse. Y, como les digo, la casa tiene corredor a la redonda. Que aquí usted podría acomodar sus maticas. No, muy bacana. La casa tiene muy buena distribución. Si desea hacer una buena inversión, me parece una casa que está entre el rango para uno invertir. Aquí tenemos la piscina. Miren, vea, es una piscina cómoda. Tiene su planchón en la parte de abajo. Pues es de esas piscinas que uno compra en home center, ¿no? Pero de igual manera para la piscina. Ahí está el espacio para hacer la otra, Lesslie, si de pronto uno quisiera mejorarla, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces, básicamente ya les brindamos toda la información. Si deseas más detalles, ficha técnica y más información de esta finca campestre, entonces nos escribes que con el mayor de los gustos te brindamos toda la asesoría para que puedas invertir y comprarte esta maravillosa casa, Villa Esperanza, aquí cerca a Santa Elena y muy cerquita a Palmira, Valle del Cauca. Un sector totalmente seguro. No siendo más, un fuerte abrazo. No olvides suscribirte, darle like. Importante que preguntes por los sorteos de la casa campestre y también del apartamento. Que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!